el puente de las dos torres en inglés tower bridge combina las características de puente basculante y puente colgante está construido en estilo victoriano neogótico y se encuentra situado cerca de la torre de londres que le da su nombre el puente es uno de los cuatro pertenecientes a la corporación de londres es mantenido por bridge house state una compañía sin ánimo de lucro los otros tres puentes son el puente de londres el puente de black friar y el puente de south work durante la segunda parte del siglo 19 el desarrollo económico en el este de londres llevó a la necesidad de un nuevo paso sobre el río más abajo del puente de londres no se podía construir el tradicional puente fijo debido a que cortaría el acceso al puerto que en esa época se situaba en el original puerto de londres en 1875 se creó un comité especial para encontrar una solución al paso sobre el río que convocó un concurso para elegir el diseño del futuro puente más de 50 diseños fueron propuestos incluido uno de ser joseph basaguet la evolución de los diseños estuvo rodeada de controversia y no fue hasta 1884 cuando el creado por oranson jones el arquitecto de la ciudad fue aprobado el diseño de jones era un puente basculante de 244 metros de longitud y 7 metros de anchura con dos torres de 65 metros de altura la distancia central de 61 metros entre las dos torres se dividen en dos levas que pueden elevarse hasta un ángulo de 83 grados para permitir pasar el tráfico fluvial a pesar de que cada leva pesa más de mil toneladas están contrapesadas para minimizar la energía requerida para elevar la lo que lleva un minuto la torre de londres oficialmente el palacio real y fortaleza de su majestad es un castillo histórico situado en la ribera norte del río támesis se fundó hacia finales del 1066 como parte de la conquista normanda de inglaterra la torre blanca que da nombre al castillo entero fue construida por guillermo el conquistador en 1078 convirtiéndose en símbolo de la opresión en londres por parte de la nueva élite gobernante desde al menos el año 1100 el castillo fue usado como prisión aunque no era este el propósito primario el puente del milenio es un puente colgante peatonal y fabricado con acero que une la zona de bank side con la city de londres es propiedad de la bridge house states una fundación benéfica que también se encarga de su mantenimiento y que es supervisada por la city london corporation el lado norte se encuentra cerca de la school of london city y de la catedral de san pablo el alineamiento del puente es tal que nos ofrece una clara vista de la fachada sur de la catedral de san pablo enmarcada por los soportes del puente que constituye uno de los lugares más fotogénicos de la catedral la catedral de san pablo en la catedral anglicana de londres perteneciente a la denominada iglesia de inglaterra su dedicación al apóstol san pablo data de la iglesia original elegida en el mismo lugar fundada en el año 604 iglesia actual fue diseñada en estilo barroco inglés por el arquitecto sir christopher y construida entre 1676 y 1710 fue parte de un gran programa de reconstrucción de la ciudad después del gran incendio de 1666 la catedral de san pablo es uno de los más famosos y más reconocibles lugares de interés de londres su cúpula enmarcada por las dos torres de la fachada principal domina el horizonte de la ciudad desde hace 300 años con 111 metros de altura fue el edificio más alto de londres desde 1710 hasta 1962 la city de londres más informalmente llamada la milla cuadrada debido a que su superficie de alrededor de una milla cuadrada o 26 kilómetros cuadrados es una pequeña área en el gran londres el área moderna de londres se desarrolló alrededor de la city y el cercano barrio de winchester el cual es el centro del gobierno real la city de londres es uno de los distritos financieros más importantes de toda europa en la época medieval la city constituía la extensión total de londres pero actualmente este último término se utiliza para referirse a un área mucho más grande que abarca además de la city de otros 32 barrios lominenses entre los que se encuentra buen mister la city continúa siendo parte del centro de londres pero la mayoría de las funciones metropolitanas se concentran en el west end la población residencial de este área no supera los 9.000 habitantes pero el número de personas que trabajan en ella es alrededor de 320.000 como roma tiene el vaticano londres tiene la city porque aunque no es un estado el wall street del reino unido es como mínimo una curiosa excentricidad administrativa sobre la que poco manda el parlamento que cuenta con su propia policía y en el que de facto gobiernan los bancos gracias a un sistema político con tintes medievales y aire de paraíso fiscal como apunta el historiador maurice glassman londres en la historia de dos ciudades el vibrante y vanguardista centro intelectual y cultural y la cuasi medieval city de rascacielos de cristal y palacio georgiano cada uno con su propio alcalde puede que nueva york sea un centro financiero mayor pero gran parte del volumen que mueve la city es estadounidense si hablamos de transacciones internacionales la city es el más grande del mundo y es aquí donde hace algunos meses acamparon los indignados de londres es en su territorio donde cientos de personas protestan contra el capitalismo precisamente en la milla cuadrada en que tiene su máxima expresión como también apunta el historiador maurice glassman la city está fuera del alcance de la ley y actúa como un estado dentro del estado un ejemplo es el espectáculo de lord mayor un desfile anual en el que se celebra el nombre viento de nuevo alcalde que pasea en el desfile en una carroza de oro de más de dos siglos y medio de antigüedad el lord mayo jura lealtad a la corona y a la corte suprema todo lleno de simbolismo uno de los momentos más esperado es cuando la reina tiene que pedir permiso al alcalde para entrar en la milla cuadrada para unos mero ritual para otros una demostración de poder para ser lord mayor conviene ser rico se trata de un cargo apolítico por el que no se cobra y que se dedica en entre otras cosas a viajar por el mundo representando los intereses de la city según informa la propia corporación en su año de mandato pasa unos 90 días en diferentes países del mundo y se espera que ponga de su propio recurso para sufragar los gastos 2 la Gracias por ver el video